¡Buenos días a todo el mundo! ¡Aquí estamos de nuevo en el Sekiro! ¡A ver qué hacemos ahora! Me he venido aquí al templo para aprovechar que tengo algo de dinero. No tengo ninguna de esto, ¿no? Siempre, siempre voy con la esperanza de... que haya algo. A ver, si ha cambiado algo. No tengo ninguna prótesis nueva, ¿no? Que ya no me acuerdo, yo lo voy a contar la felicidad. Ah, espera, igual desde aquí puedo leer... Nah, no me dice nada del objeto original. Parece un poco mal perder el lore del objeto original, sinceramente. Pero bueno, como lo puedes volver a recuperar en partidas siguientes, supongo que no es tan grave. Vamos a ver si nos cargamos a un par de minivoces que yo me sé... No sé por qué estoy cantando. Vamos a ver si consigo llegar a... Señora... Señora... No, es que aquí me va a servir más el casco. Amigo de hierro. Los petardos también suelen ser útiles. Y ven a la llama, ¿por qué no? Ahora que la he mejorado. A ver cómo se llegaba a esto. ¡Ay! ¡Primero salto! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Au! ¡Uf! ¡A ver! Creía que me libraba, pero no. Esto era hacia la izquierda. Y subirme aquí. Hasta que esta señora me pierda de vista. Hasta que luego me salía más a cuenta... Ir a cargarme todos los pesados estos. Y luego ya... Shira Fuji. Que suena... Sinceramente... A nombre de señora bastante. A ver si está por ahí. Ahora se puede intentar. Ah, es verdad que me engancha. ¡Ay! ¡No! ¡Wow! ¡Una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me roda, mierda! ¡Qué mal! ¡No! ¡Ah, mira! El gancho es... No, esto. ¡Ah! ¡No! ¡Cura, cura, cura, cura! ¡Ah! ¡Au, agu, agu! ¡No! ¡Ah! Nada, que no. ¡No! ¡Ah! ¡Cura! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! Esto no está yendo nada bien. ¡Uy, para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, que le he perdido! ¡Que le apuntes! Esto no está yendo bien. ¡Ah! Vamos a... ¡Ah! Vale, no. ¡Eeeh! ¡No! Y... Vale, esto me da bien. ¡Me voy! ¡Le he quitado la mitad de la vida! Igual podría haber. Vamos a probar lo que decía. Venir por el otro lado. Es que no sé si puedo venir por el otro lado, ahora que lo pienso. Vale. Bueno, ya me da igual que estopete. Vamos a ver cómo puedo volver al puente, porque la última vez que lo intenté creo que no lo conseguí. ¡Uf! ¡Uf! Me olvidé... ...de que había más. Me había olvidado de que había más... ...más gente. A ver... ...por dónde puedo ir. Sin que me vean. ¿Qué hacéis disparando si no me veis ya? ¡Uf! ¡Ah! Me voy... Me dejadría hasta aquí. ¡Ah! Arriesgado, pero... ¡Ah! 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 Están justos arriba. ¿Os habéis aburrido ya? Uno. Me llega el moni desde la quinta puñeta. Y dos. Igual no te he visto tanto a la quinta puñeta. Desde aquí llego a... A ver, la última vez me caí del puente. Intentemos que eso no pase. Vale. Y ahora... Vamos a ver si... Le consigo hacer un... Tengo que levantar. A ver si le consigo hacer un... Golpe mortal. No está muy bien puesta. Es que creo que me va a ver. Al menos me ha servido para aumentar el nivel en la mitad. Que ya salgo. ¿Hay alguien que no conozco? Oiga, puede encargarse usted de... ¿De... ¿De... Shirafuji? ¿Shirafuji era? No. Ah, sí. A ver... Igual no era esta la solución. Pero igual sí. ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¿Qué ha sido eso, hombre? ¡Ah! Ok, ahí está más. ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Estaba en el aire! ¡Ah! ¡Pero cómo hace tanto daño con la tontería esa! ¡Ah! ¡Ah! ¡He perdió casi todo lo que le había hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Gragea! ¡Recuperar! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Lo voy! ¡No! 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 ah no 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 venga no, curate no, no no no, no que mal ah ya lo tenía bueno, ya la tenía esta, ya he perdido todo a ver a ver a ver a ver Y voy a huir, voy a huir He perdido todo el nivel que había subido Por arriesgarme, y por nada Porque ni siquiera he conseguido el primero Mira que estoy aquí Voy a probar a echarle un tiento al Al jirafón No veo nada, no veo nada No De hecho, ya que estoy Quiero pausar, quiero pausar, no puedo pausar Socorro, socorro Venga, venga No puedo pausar Dale, gragea Ay, mierda No Come on No, apúntale, apúntale Me apuntar No Venga, deja de apuntar a la pared Que, que No No, 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 no Ah, come on Ah, he puesto nervioso Hostia, si ya lo tenía Es que me fastidia bastante cuando se acerca tanto a la pared Porque No sé si voy a ver lo del salto Venga Si está Lo probamos No tiene más Me está cansando de desviar Se ha recuperado el puñetazo Venga Venga No 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 No, venga Hombre, ya Cura, cúrate No Esto no Ah, ¿por qué tengo eso ahí? Joder Ah ¿Cuándo se me ha cambiado? Es que Ni siquiera me he fijado que se me cambiaba de De botón Fuera, hombre Ah Me duele el brazo Me duele el brazo De hacer tantos desvíos Ah No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he dejado de desviar? ¿Qué ha pasado? 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 directamente estoy usando la otra mano para desviar pues es que esto me va a joder cuando me quiera hacer un mira, no veo nada no, sabía yo que iba a pasar esto no no, no veo nada no 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 no, salta no, 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 no oh oh, sí oh oh, por fin oh, mi brazo oh, cuento de oración oh, me duele todo me duele la vida me duele el alma no, prácticamente no, no, es el brazo izquierdo estoy confundiendo mi alma con el brazo izquierdo oh, abanico grande ya me he animado un gran abanico de hojas rojas de aralia japonesa sirve como herramienta en prótesis de shinobi al usarlo crea un gran vórtice ventoso que secuestra a quienes quedan atrapados secuestro divino con un abanico de ocho manos una vez estarás bien, no volverás de la segunda si te secuestran iremos al monte congo y haremos buenas obras en el templo senpo ¿qué? creo que esto es de estas cosas que igual con la traducción se pierdo un poco porque no he entendido nada ¿puedo caer por ahí? uuuh, objeto secreto eh, polvo amarillo no está mal llegué a ser una graguea y me habría decepcionado un poco vale, primero curarme descansar ¿mejorar atributos físicos? sí collar de la cuarta oración solo quienes dominan el estilo así no pueden entrar en el dojo del castillo y shin suele pasar por allí sin avisar para que los discípulos estén alerta esto significa que si domino el estilo así no podré entrar en un dojo tengo más vida tengo más postura y ahora vamos a abrir una puerta una puerta una puerta no vamos a abrir una puerta una puerta una puerta ¿será esto el dojo ese que qué? ya sé que está cerrado por eso quiero abrirlo ¿para arriba? no igual si domino el estilo a shina pero por aquí no igual si domino el estilo a shina se abre la puerta no sé bueno, vamos a volver a intentar a la señora bueno, aquí estamos de nuevo he limpiado de nuevo la zona de gente que me quiere disparar vamos a ver si esta vez sí puedo hacerle el primer golpe con sigilo y si no huyo hasta que se olvide de mí si es que el primero se lo tengo que hacer con sigilo vamos a ver coño que no 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 voy ya se ha olvidado a ver si ha cambiado de de posición y esta vez le doy mejor no está que ahora mismo no no está exactamente igual la madre que eeeh me parece que debería poder darle ahora ajá no ah no entiendo me ha cogido en el aire que no dejes de apuntar no luego ah ah jura ah como what ah no parece he intentado a ver si podía esta piedra creía que me protegía pero no esta sí esta sí me protege oh no he perdido he perdido todo lo que había hecho no 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 ni si Ahí va No ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Cura! ¡Cura! ¡No! 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 ¡Mírala! ¡Proteger! ¡No! 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 ¡Ah! Esto no es lo que quería hacer ¡Cúrate! 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 ¿No puedo usar un caramelo de estos? A ver... ¡Ah! Potencia el daño a la postura y habitualidad... Tendría que haberlo hecho antes... Voy a poner este... ¿Puedo ponerme dos? ¡Ah! ¿En serio? Tendría... Igual esto sería mala idea... ¡Wow! ¿Por qué me ha dolido eso? ¡Dame la comida! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estoy esquivando ya aquí? ¡Eh! ¡No! ¡He perdido los caramelos! ¡Mira! da igual, da igual porque no estoy consiguiendo nada, se lo he hecho a la mitad, esto es bastante ridículo, sinceramente no tengo necesidad de cargarme a esta señora, voy a pasar del tema, ya volveré más adelante, quizá cuando necesite, cuando tenga tres cuentas más y necesite una, ya he hecho varios intentos y no me apetece hacer más, y en el próximo creo que intentaré cargarme a la otra, ojos de serpientes, porque ya puestos, por qué no, un montón de objetos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí, y hasta la próxima, nos vemos, a vuestra salud.